La amante de su esposo, oh fíjate que bien yo soy la esposa, dime que tu desea, para que tu me llames, tranquila, yo no la estoy llamando ni en son de pleito ni buscando hacerle alguna amantad, la verdad, la estoy llamando para hacerle un favor, que favor tu me puedes hacer, dime Bueno, si la llamo es para que usted debe estar creyendo en Federico, que crea que es un santo, y para que lo baje del altar en el que usted lo tiene Ok, sigue Bueno, si usted quiere, yo le puedo mandar algunas fotos y videos que yo tengo con él, de todas formas Pero te pregunto, ¿para qué tú ahora, si ya usted tiene, qué tiempo tú tienes con él más o menos? Bueno, como alrededor de dos años y algo Dicen dos años y algo que tú tienes con él, ha pasado todo eso, tú no me has notificado nada, ¿cuál es la finalidad de ahora para molestar? ¿O que ya él te está sacando pie o que ya tú no le estás sacando nada a él? ¿Cómo es? No creo que él me esté sacando los pies, porque yo soy tremenda mujer ¿Qué edad tú tienes, perdona? 26 26 años, mira la edad y las condiciones de Federico, tú crees que una joven, que me imagino que por tú, en la manera que tú hablas, me imagino tu perfil ¿Tú crees que tú has debido de estar perdiendo tiempo con una persona en las condiciones y en la edad de Federico? Cuando Federico y yo somos casados No nos vamos a divorciar En realidad no me interesa divorciarme, ¿sabes por qué? Porque si mi divorcio Me toca la mitad de lo que tenemos Y si se muere, que ya tuve las condiciones de él Me toca todo Entonces, dime, ¿qué tú buscas? ¿Qué buscas? Y si ya tú estás con él, ¿qué es posible? O es que ya las restricciones que yo le tengo a Federico Te están afectando a ti, ¿será eso? Bueno, puede ser que nos estemos viendo menos Pero no creo que él me vaya a dejar Y según lo que hemos hablado Pues, de eso que usted está diciendo ¿Es posible que me toque algo? Bueno, mija, tú sabes que te va a tocar Lo que tú le hayas sacado Lo que tú le hayas sacado Yo todo lo que te aconsejo es que lo que poco que tú le puedas sacar Lo aproveche y ponte a estudiar Ponte a hacer algo ¿Sabes por qué? Porque el tiempo pasa Y la juventud a veces no piensa en el momento Solamente piensan en el momento Pero no piensan en el futuro Yo eso te lo doy de consejo Como si fuera una persona Que debería dar un consejo Porque como tú me has llamado Pero verdaderamente te lo digo honestamente Te de aconsejo Ponte a estudiar Ponte a hacer algo Si tú le sacas algo De lo poco le vas a sacar Porque ahora lo voy a restringir y más todavía Ponte aunque sea un ventorrillo al frente de tu casa Para que venda aunque sea dulce ¿Tú sabes por qué? Porque ya con esta llamada Es posible que Se le apriete más la puerta ¿Usted está muy segura de eso? Claro El 100% Y si no tú verás Y si no tú verás Lo que va a pasar a partir de ahora Pero lo que usted me está diciendo Te dejo La dejo dama Dime No pues discúlpeme entonces Vemos lo que pasa Bye